Se está dando un fuerte proceso de extranjerización de la tierra y donde se ha eliminado además la ley, o se pretende dar de baja, la ley que protege áreas sensibles como son las zonas de frontera de nuestro territorio y el agua escondido precisamente es un territorio en disputa. En su momento, el año pasado también, se llevó adelante toda una acción en el río Paraná por lo que es recuperar la navegabilidad de la principal vía por la cual se extraen los recursos de toda la producción del campo argentino. Que hoy inclusive nos enteramos que van a venir grupos de ingenieros norteamericanos que van a intervenir en esta zona, es decir, que estamos frente a un proceso terrible del deterioro de nuestra soberanía, la situación de Malvinas. Entonces la película, o el documental en particular, logra articular con todo lo que fueron las acciones que se llevaron adelante en febrero 2023, que fueron acciones en la pista que Lewis tiene en Sierra Grande y después dos acciones más, uno que fue el Camino de Montaña, que yo pude compartir con un grupo muy nutrido de jóvenes, estuvo el padre Paco, estuvo el médico Jorge Rayid, estuvo Esbatela también acompañando, hubieron excombatientes también que participaron de la marcha y sobre todo mucha juventud. Entonces la idea fue transitar el camino de montaña, mostrar lo complejo que es y el entrenamiento que implica, y cuando uno llega al lugar ves como un extranjero que además apoyado por ciudadanos argentinos que están al servicio de este extranjero indigna, te subleva. Inclusive mucha gente que ingenuamente adhiere a todo el proyecto que Lewis está llevando ahí adelante, porque cada tanto hace reuniones en su mansión, invita gente, los invita con alguna choriciada o cosas por el estilo, y no se dan cuenta de lo que es un enclave inglés geoestratégicamente ubicado, igual que está en un triángulo entre lo que es Malvinas, Lago Escondido, y la pista que tienen en Sierra Grande, porque lo mismo nos pasa con la vía navegable, que inclusive ya no se llama más río para nada, es la hidrovía. Entonces, digamos, esto que nosotros estamos defendiendo en nuestra provincia de Río Negro está pasando en muchos lugares del país, lo que tiene que ver con la extranjerización de una manera peligrosa. Entonces esto va a ser este miércoles. Este miércoles a las 7 de la tarde vamos a hacer una proyección en el hall del campus de la Universidad de Río Negro, Camino al Cóndor, ahí en la rotonda. Bueno, están todos invitados y la idea es que después podamos generar más acciones de difusión de esta película para poner el tema en debate. Creo que todos, los ciudadanos argentinos, tenemos que estar comprometidos con esta causa. ¡Gracias!